¿Quién es Stuart Macken? Es de mi clase. ¿Es amigo tuyo? Es un caraculo. Oye. ¿Puedo decir carano? ¿Sabes? Cuando tenía tu edad también me mudé de ciudad. Si te inscribes al curso te podría pasar algo parecido. Quizás. Tres. Dos. ¡Uno! ¡Chris! ¡Espera! ¡Chris, gofé! ¿Qué haces aquí abajo? ¿Cariño? ¡Mamuda, cuidado! No es tu hijo. Algo le pasa últimamente. ¡Mami! Ahí hay otra. Estaba convencida. ¿De qué? De que era un impostor. ¡Mami! Tú no eres mi hijo. ¿Qué te pasa, mami? ¡Mami! No es Chris. ¡Dime la verdad! ¡No me mientas! ¡No te miento! ¡Chris! ¡Chris! Te quiero, mami. Te quiero, mami.